Hola pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un haul de la página de Zafool, es una colaboración. Al igual que el vídeo que les subí hace un par de meses también de esta página, me están pagando para hacerles un vídeo exclusivo, quiero que esto quede claro porque ya saben que yo soy muy sincera en cuanto a esto y prefiero decírselos para que luego no hayan malentendido. Así que una vez aclarado esto, solo recordarles que en la cajita de información les voy a dejar los links a los diferentes productos que les voy a enseñar durante el vídeo y ya está, vamos a comenzar. Me faltan dos prendas por llegar, pero la chica que se puso en contacto conmigo de la página me dijo que cuando estuvieran en stock me las enviarían, cosa que no entiendo porque en la página pone que está en stock, pero no está en stock, no lo sé. No sé si me llegarán realmente esas dos prendas, si me llegan ya se las enseñaré por las redes sociales o en otro vídeo. Les voy a enseñar en primer lugar la camisa que llevo puesta, que también la pedí en negra pero es una de esas dos prendas que no me ha llegado. De todas formas, si veo que no me llega la buscaré para comprarla, si la veo a un precio razonable porque la verdad que me gustaría tenerla en ambos colores y es súper súper bonita, como pueden ver es totalmente transparente pero tiene como brillantina, ¿sabes? En plan, no sé, súper súper bonita. Tiene el detalle del fruncido en el cuello, en las manguitas y en la parte de abajo que ya aprovecho y les digo que no es muy larga. A mí me llega por aquí, como pueden ver aquí tengo el ombligo. Yo me cogí una talla S y como pueden ver me va perfecta, menos en el tema del largo que tampoco es que me llegue a la muñeca. Me la cogí para jugar un poco con ella, para hacer superposición de prendas o llevarla simplemente así, pero bueno, con vestiditos por encima. Y también pensé que puede quedar muy guay con las típicas camisetas básicas o de grupos o bueno, cualquier camiseta en general. Esto por debajo y la camiseta por arriba para que solo se vean las manguitas creo que puede quedar muy guay. Así que esta es la primera prenda. La segunda prenda es este peto vaquero de aquí que es totalmente básico, no tiene ningún roto ni nada, sino lo que pueden estar viendo. Los únicos rotos que tienen es en la parte esta de aquí y un poquito aquí, pero ya está, no tiene nada más. Yo me cogí la talla S, me guié de la tabla de medidas y me queda bastante grande. No sé si es porque es así en plan oversize, pero a mí es que los petos me gustan que queden así holgados, granditos. Creo que le da un rollo muy guay. Y decirles también que no son completamente pitillos. Son un poquito sueltos en el tobillo y a mí no me quedan largos, largos. Me quedan como un poquito más arriba del tobillo. Pero bueno, yo los remango y no pasa nada. Lo único que no me gusta, bueno, no es que no me guste, sino que no me convence mucho, es que las tiras del peto son un poco cortas. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más grande para poder jugar un poco con él, ponérmelo más arriba o más abajo según me dé el día. Y que aquí quedara esto más larguito para que quedara así más desenfadado. Pero no, son bastante, bastante cortitas, como pueden ver ahí. Aunque tengo que decir que la parte esta que regula los tirantes de plástico no se le ve de muy buena calidad. No sé si realmente aguantará mucho. Pero bueno, al menos es regulable, no como en otras páginas que no lo son y que te los tienes que ajustar tú cosiéndolo y hacerle un arreglo. El escote es en pico, tiene por la parte de atrás una cremallera invisible y son de estos vestidos que tienen ahí un pequeño corte en la cintura. Yo me cogí una talla M, pero por el tema del largo, yo soy bastante alta, mido unos 71, unos 72 y siempre procuro en vestidos y demás cogerme una talla más porque más vale ajustar y que me quede bien de largo antes que cogerme mi talla, una S por ejemplo, y que de largo me quede muy corto y no poder aprovechar la prenda. Así que lo que tuve que hacer es ajustar el vestido que creo que lo pueden ver ahí, el trozo que tuve que ajustar en ambos lados. Y ahora me queda perfecto. La tela es elástica y la calidad de la tela me parece súper buena. Es así gordita, que eso te lo pones ahora en verano y te haces de calor, pero es bastante, bastante buena la tela y queda muy bonito puesto, de verdad que queda súper bonito. Creo que también lo hay en gris con el encaje en negro, pero a mí me gustó más este color. Así que nada, para un evento, para una cita que nunca tengo, para alguien que me quiera sacar a dar una vuelta, ya tengo algo mono que ponerme, la verdad. Aunque bueno, yo me lo pienso poner para salir normal a la calle con una bota, precioso, vamos. Esto, en verdad estas cosas, combinándolas con diferentes complementos, te lo puedes poner tanto para salir a dar una vuelta por el día, como por la noche con unos taconcitos, una americana. Así que esto en verdad es como un básico porque te sirve pato. Eso en cuanto a ropa, la segunda prenda que me falta por llegar es un mono negro cortito de tirantes que, como pone en la página, es como oversize, una tela fresquita, pero como les digo, no me ha llegado y eso es lo que les puedo decir. En cuanto a accesorios, me pedí un pack de choker que ya el DIY que hice que pueden ver en el canal está muy guay, de verdad, a mí me encanta cómo quedó el resultado porque ya la colección está cogiendo una magnitud que ya creo que dentro de poco salgo yo de mi habitación. Pero bueno, les enseño el pack de choker que cogí que venían tres. En primer lugar es el que llevo yo puesto que es como las medias de redesilla que se están llevando tanto ahora pues en choker. Es súper, súper bonito. En verdad me cogí el pack por este porque me parecía muy original. Luego venía este que es una cinta de terciopelo con dos tiras de brillitos en el centro y por último venía este de aquí que es básico con una cruz en el centro y como les digo, yo en verdad cogí el pack por este porque me llamó mucho la atención. Y me cogí también este cinturón de aquí que es básico negro. Lo único que tiene así diferente son pues que tiene aquí los agujeritos con la arandela plateada y es que necesito reponer cinturones porque ya tengo algunos que son muy viejos que están muy dados de sí y lo vi y la verdad que me gustó bastante. Y como todo el cinturón está lleno de agujeritos en verdad te lo puedes poner en la medida que tú quieras sin necesidad de tener que estar haciendo agujeros. Le di una mochila es que lo mío con las mochilas es muy fuerte yo es que ya no uso bolso porque las mochilas para mí son mucho más cómodas y me cogí esta vez esta mochila de aquí que lo que me gustó es que tiene este accesorio de aquí que en verdad esto lo estuve pensando porque ya la mochila la he utilizado tiene cosas dentro y en verdad esto se lo puedes quitar y se lo puedes poner a la hebilla del cinturón o a la hebilla del pantalón y puede quedar muy guay y bueno pero la mochila como les digo es esta no es como las que yo uso de cuero sino es como tela de impermeable y tiene un montón de compartimentos tiene este chiquitito luego tiene uno en el centro y luego tiene el compartimento grande el principal que es bastante bastante amplio tiene por aquí como pueden ver varios compartimentos dentro pues para meter las cosas no sé más importantes móvil llaves lo que quieran por detrás tiene otro compartimento que también viene bastante bien para guardar las cosas así no sé para más seguridad y luego tiene las asas que son unas asas normales que al principio viene como si fuera cuero y luego viene el asa normal y corriente y después tiene aquí como un agujerito que creo creo que es para meter el cable de los auriculares y llevar el móvil dentro y mientras vas escuchando música no sé no estoy muy segura la verdad yo creo que es para eso en mi época era para eso pero ahora no sé y estoy súper contenta con la mochila de verdad porque tiene bastante calidad es súper súper resistente se la ve bastante durita que va a aguantar mucho yo soy una persona que voy metiendo un montón de cosas en la mochila así que me viene genial tiene un tamaño como pueden ver bastante considerable que puedes meter un montón de cosas así que te puede servir para llevar al colegio y meter ahí todos los libros al trabajo o para lo que quieran y lo último que les voy a enseñar son dos packs de brochas que me pedí y menos mal que me las pedí porque hace un mes o así Teddy decidió que era buena idea coger algunas de mis brochas y destrozarlas así que fue buena idea cogerlas en primer lugar cogí esta de aquí que no se se acordarán pero son las mismas que yo le cogí a Faina y menos mal que me las cogí si no me hubiera arrepentido muchísimo porque es que son súper súper suaves ya las he utilizado las he lavado no tiñen no se les cae el pelo cogen el producto bien lo difuminan bien y es que son súper bonitas de verdad es que me hubiera arrepentido un montón de no haberlas cogido tienen cuatro brochas para rostro de diferentes formas que las pueden utilizar como quieran y luego vienen cinco pinceles para ojo que viene una o dos para difuminar y luego viene una biselada otra con un corte recto la verdad que yo creo que se queda bastante escaso este pack hubiera preferido que por ejemplo en vez de esta viniera una para aplicar sombra pero bueno en general están súper bien y son súper súper suaves de verdad mírense las brochas y pinceles en páginas así chinas en cualquiera porque merecen mucho la pena no tienen que envidiarle nada a marcas que son más caras y el último pack es este de aquí que es para ojos que vienen un montón para difuminar para aplicar sombra para el eyeliner para pequeños detalles cejas para un montón de cosas vienen 20 y están genial la calidad se los digo muy en serio la calidad es súper súper buena como pueden ver ya las he utilizado y estoy súper contenta además de que venía con un pequeño neceser que dentro viene con una cremallera y está súper bien de verdad es como la inspiración de las de Zoeva lo único que son pequeñitas en cuanto a largura pero bueno la verdad que mejor porque así si las quieres llevar de viaje pues no ocupan mucho sitio está aquí el vídeo de hoy déjenme en los comentarios qué artículo les ha gustado más o cuál no les ha gustado que no sé para hablar un poquito así entre nosotros como siempre en la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan que yo soy muy pesada sobre todo en Instagram estoy ahí todo el día con los stories dando el coñazo y me encanta hablar con ustedes y nada más que les mando un beso enorme y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós adiós